Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Sebas Juega y el día de hoy les vengo a contar un poco sobre mí. Bueno amigos, primero que todo, soy un joven llamado Joan Sebastián Hernández, pero me pueden decir, por mi nombre artístico, Sebas Juega. Tengo 15, no mentiras, tengo 16 años de edad. Happy Verde, porque ya los cumplí, pero bueno. Y también mi pasatiempo favorito es jugar bastantes videojuegos. También me gusta editar videos, porque estoy creando videos en YouTube, ¿vale? También subo cosas a Instagram. Suelo tener dispositivos para grabar. Uno, que es el computador, que con este es con el que subo los videos. Las dos tabletas con las que grabo y edito. Y con este teléfono, que es un Samsung Galaxy J5, ¿vale? Que es con el que yo suelo subir mis videos, ¿vale? También me considero una persona que soy bastante tímida, pero la ventaja es que yo soy sexy. No me enteras. Por cierto amigos, los quiero felicitar por este último video, que ya tiene 80 vistas. Bravo, ¿eh? Me siento contento. Y bueno muchachos, también les quiero decir que yo vivo en un lugar bastante cómodo, en la casa de mi tía. Y esto es para que se hagan un poco más de mi historia, ¿vale? Antes suelo ser muy callado, antes de decirle, oye soy un pequeño canal que quiero crecer en YouTube. Pero ahora estoy siendo más abierto, estoy siendo yo mismo. No, gran, intento hacer un vlog al estilo German y no me sale, tío. Bueno, así que eso era lo que les quería contar, amigos míos. Y otra cosa, Sebas juega, ya se está posicionando en primer lugar. En serio, me siento muy contento de esto. Iniciar un canal también lleva sus riesgos, ¿vale? No solo de tener buenos videos, tener buena música sin copyright, porque coño YouTube te jode por eso. Sino también agradarle a tus seguidores. Tienes que ser tú mismo para agradarle a una persona. Coño, esa persona va a sentir que le estás haciendo la vida mejor. ¿Por qué? Tú estás haciendo, le estás aportando a esa persona. Y ese es mi objetivo. Hacerte pasar un excelente día. Y claro, pues que me ayudes a crecer aquí en YouTube, baby. Bueno, muchachos, este era el video de él y se va a contar mi presentación. Voy a estar subiendo un video en unas horas, ¿vale? Se va a tratar del gameplay de nada más y nada menos que el plan de ver sus zombies. Así que estate pendiente, brother. Bueno, yo soy Sebas Juega y desde aquí un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.